... Textil en Abierto es un proyecto de investigación que pretende promover y visibilizar metodologías colaborativas y una cultura de acceso abierto y libre en lo que es el diseño y la producción textil Este año hemos abierto una convocatoria de proyectos que quisieran trabajar dentro de estas premisas Los proyectos han estado seis meses desarrollando su trabajo aquí en la estación textil y con otros recursos del Media Lab Intentamos detectar cuáles son las necesidades de formación que puedan tener los proyectos y hemos hecho un par de talleres uno ha sido de fabricación digital y otro de arduino aplicado a la creación textil y en ese sentido intentamos reforzar los currículums o el desarrollo de los proyectos En Textil Mudo estamos investigando para ver cómo podemos utilizar textil reciclado que es un gran problema que tenemos ahora mismo de residuo en las ciudades para utilizarlo para hacer acondicionamiento acústico de espacios como Media Lab que a veces es bastante ruidoso Maniquí en Abierto es un proyecto que lo que busca es crear un maniquí que sea desmontable, a medida y que se pueda crear como una manera do it yourself Entonces para eso lo que al final ha llevado la investigación es a hacerlo a través de un escaneado digital y después con un corte de las, hacerlo bien con cúter Insiste mucho en la idea de poder plantear cada cuerpo y hacer maniquís de cada cuerpo para poder diseñar después prendas de cada cuerpo y no estar ceñidos a las tallas de las que suelen ser los maniquís que son las tallas al final 38 o 36 y que limita mucho el tipo de cuerpos que se ven Traqueando Moda por la Inclusión surgió a raíz de detectar una necesidad y es que las personas con problemas de movilidad tienen muchos problemas para vestir como ellos tienen y vestir con autonomía Lo que nosotros estamos haciendo es adaptar prendas de uso cotidiano para ayudar a que estas personas puedan vestirse solas eligiendo la ropa que ellos quieran Estamos desarrollando un proyecto de investigación textil en el que pretendemos crear un no tejido a partir de materiales ecológicos, medioambientales como son los hilos, como el papel y lo estamos desarrollando junto al látex Estamos mezclando esos materiales y con eso crear un patrón que tenga el menor número posible de costuras para crear prendas oversize, estándar que sirvan tanto para hombre como para mujer y que se puedan llevar y que no contaminen el medioambiente Tintando muestrario digital es un proyecto en el que experimentamos sobre los tintes naturales aplicados a textil tintes que podemos obtener de los productos que tenemos en la cocina como pieles de cebolla, remolacha, lombarda y púrcuma y muchos procesos más que a través de unos procesos que hemos elaborado aquí hemos obtenido distintas tonalidades HILANDO CONDUCTIVO es un proyecto que intenta producir materiales conductivos de electricidad, textiles, utilizando técnicas tradicionales como rueca uso a filtrado y materiales cercanos, textiles y no textiles, conductivos como lana de acero, fibra de carbono He recogido todo lo que es la lana que no se utiliza para crear nuevas borras y hacer todo lo que es el proceso de HILANDO CONDUCTIVO con toda la maquinaria inventada como usos reciclados usos automáticos y máquina de filtrar Nos hemos juntado investigadores, expertos y colaboradores de diferentes ámbitos para sumergirnos en la cultura del esparto Nos hemos conectado con la red local de profesionales y amantes de esta fibra hemos hecho mesas coloquio hemos aprendido las técnicas básicas de trezado y las hemos documentado en gráficos y en videotutoriales hemos compartido el conocimiento a través de corros esparteros y finalmente hemos experimentado fusionando esparto con desechos electrónicos y a partir de ahí hemos creado tres prototipos de cinturones de esparto con cableado La contraparte que nosotros pedimos a los proyectos es una documentación de todo lo que han hecho tanto de los procesos como de los resultados No es posible generar una cultura abierta sino documentar los procesos y los resultados de los trabajos que estás llevando a cabo que estás llevando a cabo a través de la cultura